Oigan, a la que le urgir a la playa es a mí, ¿no creen? ¿De urgir a la playa? Ya que abras la medalla. ¡Pero qué horror! O sea, ven nada más, por favor, ven a la pierna de Laisha. Tenías que humillarme, desgraciada. Pero tiene novio que la llevó a la playa. Y una sola aquí en la ciudad. ¿Y eso que te pusiste airbrush? Perdón, bronceadorcito. ¿Te puso bronceador en la piel? No, no, tampoco inventen, oigan. Pero fosforescente, sí, pero fosforescente. Oye, y que por cierto, en la pierna ya te vi un granito, ¿eh? ¡Ah! ¡Fuéntaselo, fuéntaselo! Creo que me salvaste la vida, ¿te acuerdas? El raspón. Pero ahorita vamos a ver quién tiene por ahí granos, puntos negros, espinillas. Y vamos a explicar precisamente todo esto. ¿Por qué? Porque si eres adolescente, es bastante probable que tengas algo de acné. ¿Por qué? ¿Qué creen? Pues aproximadamente... ¡Ay, mira! Ocho de cada diez adolescentes tienen acné. Sí, ahorita mi hija que es adolescente anda justamente en este proceso. Y también muchos adultos. Ay, todavía después de los 30 nos siguen saliendo. A mí sí me siguen saliendo. A mis 30 siguen. De hecho, sí, a los 40 y 50. De hecho, el acné es tan frecuente que se considera una parte normal de la pubertad. Pero el que sepas que es normal no ayuda cuando te miras al espejo y descubres que tienes un enorme grano en la cara. Típico que te levantas y entonces vas a la cita y que ya tenías acá tu date con tu novio y tu galán. Y de repente el grano y aparte aquí o en la nariz. Así que dices, no. Que él ni siquiera se da cuenta, pero tú estás clavada en eso. Pero también... Por el dolor también. O algunos que ni te alcanzas. Y que dices, qué pena. ¿Con quién le vas a hacer una operación quirúrgica? Cuando tienes el autoestima que le estás formando, que no... Híjole, un grano puede ser... Espantoso. Justamente empezamos por ahí el tema. El tema parte desde la cuestión de cómo te hace sentir cuando tienes acné. Porque hay acné normalito, pero hay acné severo que de verdad te hace sentir por los suelos. No quieres ni salir de la cena. Ni no tu autoestima. Y la perspectiva es diferente. Si te preocupa un grano, imagínate un acné. Imagínate. Y ¿sabes por qué? Porque de verdad yo sí sufrí de acné cuando estaba más chava y mi hermana igual. Y también es cuestión hereditaria. Por ejemplo, si tus papás tuvieron acné, es muy probable que tú también lo tengas. Entonces, pues sí, esta cuestión en donde sales a la calle y te ves con tus amigos y se te quedan viendo, dices... Chavitos que se les junta la salida de barba con el acné. Ándale, también es bien doloroso. Pero lo que ya ven es que tienen infecciones en la cara, dolorosas, llenas de pus. Y encima que te estén observando, qué complicado. Eso, eso. De verdad no quieren ni salir a la calle. Por supuesto que merma tu autoestima. Yo los entiendo a ustedes que están viéndonos porque de verdad sí se siente feo. Yo también sufrí acné. Sí, se siente feo y se siente, no tengan ganas de salir a la calle. Y de verdad, ¿qué podemos hacer? Hay muchas cosas que ahorita les vamos a platicar para solucionar. Porque hay medicamentos que pueden ser muy fuertes, pero que la verdad, ¿cómo ayudan? Y sobre todo en la adolescencia. Si lo haces a temprana edad, ayuda muchísimo. Ah, pero hay algunos que hasta te pelan la cara, ¿no? No, hay unos que te deshacen el hígado. Hay que siempre ir con un especialista y no andarte tomando la recomendación de la amiga. Estos medicamentos son simplemente con receta. No puedes ir a comprarlos a la farmacia porque son muy fuertes y tienes que ir con un dermatólogo que te lo recete. Pero ya seamos honestos. También te metes a unas farmacias que tienen el consultorio al lado y te hacen la receta en tres patadas y lo sacas. Por eso tenga mucho cuidado porque son muy fuertes, son muy agresivos. Ahí sí es recomendable ir con el doctor. ¿Por qué? Porque ellos te dicen la cantidad que necesitas. A lo mejor el vecino que tiene mucho acné puede necesitar una pastilla mucho más potente o más dosis que lo que tú necesites. Entonces sí, hay que ir con el especialista. Lo que tú necesitas. Yo les tengo una pregunta. Todos hemos sufrido de acné, un barrito, ese enterrado, el que nos duele mucho. Pero a ver, ¿dónde duele más? ¿Adentro de la nariz o en la pompa? ¿Dónde? 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 Mira, más abajito de la pompa más bien. ¿En la ingle o qué? No, no, no. ¿Más? Bueno, eso ya es chancro. En los lugares más escondidos y más oscuros. No, la verdad, yo creo que aunque lo tengas en la pompa o más en lo oscurito, ¿qué crees? El de la nariz yo creo que es uno de los más dolorosos. O sea, aquí adentro y luego te lo quieres exprimir. Ay, no, no. Luego también hay unos adentro. Ay, qué marrana somos. Pero en esto de la oreja que no te lo puedes tocar, no sabes dónde está, pero no te puedes ni acostar, ¿no? ¿O qué tal cuando...? Ay, no, ya, yo ya, aquí, ventilando mi vida. No. ¿Qué tal cuando tuve el de la pompa que no me podía sentar? Oye, en la axila también. ¿En la axila? Son horribles. Y si tienes el pelo enterrado, peor. En partes íntimas salen granos también. Por supuesto. Por eso te digo. Digo, me lo dijeron ahorita los camarógrafos. Sí. Ay, sí, todos. ¿Quién? 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 Imagínate, ¿quién se los revienta? Oigan, pues, ¿cuáles son las causas del acné? Una ya lo estábamos comentando, que es la cuestión hereditaria. Si tus papás tuvieron, es muy probable que tú. También la cuestión hormonal en la pubertad. En la pubertad, ya les dije, 8 de cada 10 pubertos tienen y sufren de acné. Sí, señor. ¿Qué tal nuestras fotos a los 12, 13, con la nariz así como de bola toda hinchada, llenas de espinillas? Llenas de espinillas. Y la frente, sobre todo, la zona T, que es una de las zonas más grasosas, pues es donde más salen barritos. Entonces, digo que ahorita mi hija anda aquí con muchos barritos, entonces ahí ando cuidándole su carita. Y unos que se te entierran, ¿no? También. Y unos que se te entierran, por supuesto. Y unos sí son por estrés, además de hormonal, ¿no? Además, pero dicen que por estrés realmente no sale acné. Que si tú tienes acné y tienes estrés, entonces lo provoca más, o sea, te mantiene el acné y además lo provoca. ¿Por qué? Porque cuando tienes estrés, hace que la glándula sebácea esté mucho más fuerte. Entonces, ojo, por estrés tal cual no te sale. Y si le entras mucho al cacahuate y a la crema de cacahuate. Pero el estrés de la ansiedad, la ansiedad te hace comer. Exacto. Pero ahorita vamos a ver también los alimentos que pueden provocar también acné. Otra de las cuestiones es que también cuando estamos ya en nuestros 30s, 40s, ¿por qué no siguen saliendo acné? Por las cuestiones también hormonales como nuestro periodo o también en los embarazos. O sea, mucha gente se le limpia la cara, pero hay otra gente que al contrario le sale más en los embarazos. Son hormonas. O paño. Que yo prefiero mil veces paño que acné. Que granos. Ay, yo ya no sé qué prefiero porque el paño ya se te quedó y el granito puedes trabajar para que se te quite, ¿no? Híjole. Y ahora también hay otros puntos. La ropa apretada. ¿Sabían ustedes que la ropa apretada te puede sacar acné? Sí. Por ejemplo, dicen que las blusas de cuello alto o los suéteres también si está muy justo, también pues obviamente está rozando y hace contacto con la piel y te salen granitos en esta parte de aquí. Eso no lo sabía. Y también, por supuesto, ahorita que estamos con los cubrebocas, los cubrebocas también. ¿Por qué? Porque está tan apretado y estás mucho tiempo con ellos. Está tallando el maquillaje. Imagínate entre maquillaje, sudor y hablas y sale el vaho, pues por supuesto ahí está la contaminación a todo lo que da y salen más granitos. También los cascos. Toda la gente que le gusta andar en motocicleta o en bicicleta simplemente, pues te lo pones, pero el casco no lo lavas diario. Se quedan todas las bacterias ahí y tú te lo sigues poniendo. Granos en el cuero cabelludo también creo que son más dolorosos que en la pompa. Sí, 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 cierto. Cuando salen en la cabeza y te lo tocas y parece un volcán. Te duele toda la cabeza. Te duele todo. El exceso de sebo es otra también de las causas. ¿Por qué? Porque muchas personas producimos más grasa que otras y ahí es donde hay que atacar desde la raíz porque la cremita por afuera no te va a curar el acné, nada más te lo tapa y como que te lo seca, pero vas a seguir produciendo sebo, entonces necesitamos atacar de raíz y para eso el medicamento no hay de otro. Entonces por eso hay que ir siempre con el especialista. Ya tengo comezón en todos lados, Gaby Quiroga. Ya te quiero apretar, corre ya. Ya te vas a apretar. Ahorita les busco sus granitos. Mientras tanto les quiero enseñar estos videos, ¿verdad? Este es un video de la caricatura de American Dad. Está muy chistoso, por favor. No apta para gente sensible. Porque es la hija adolescente que ahí está pues como todos. Siempre te recomiendan que no te aprieten los granitos cuando te salen. Ahí está el papá viéndola y mira. Está bueno. Es que siempre te recomiendan, no te aprieten los granos. Yo sí estoy con mi hija, pero todos lo hacemos. Por Dios, si está en un dilema, tienes que apretártelo. Si ya está así en pus, así que a punto de que aguas que no le vaya a reventar el grano, ay, yo no voy a salir así. No. Revientenselo. Revientenselo. Ahí ahora sí que de gustos a gustos, pero a ver, ¿a ustedes les entretiene apretar granitos o no? Totalmente. Ay, sí, me puedo quedar cinco horas apretando la cara. Les digo que es terapéutico. Y los de la espalda sobre todo. Mi hermana no sabes cómo le encantaba y me ponía, a ver, ven, te voy a revisar. Y yo, ¿qué me vas a revisar? La espalda. Entonces me ponía y ahí estaba ahora. Oye, el lobo se dejaba en posos. Y tú, si me dejas apretarte, te dejo no sé qué. Ah, pues órale. Órale. Oye, te voy y te compro algo en la tiendita si me dejas ahí apretarte los granitos de la espalda, ¿no? Oigan, vamos a ver justo las diferencias. ¿Por qué? Porque hay obviamente barro. El barro es ese rojo que vemos que nos sale y que incluso a veces hasta están enterrados. Ay, qué tan molestos son. Que siempre está infectado, ¿no? Notas la infección. La infección es cuando es la espinilla, es el punto blanco. Te dicen que ya el puntito blanco que tienes es porque ya está infectado. Entonces esa es la espinilla. Y obviamente el punto negro es igual la grasa, pero el punto negro que creen es por toda la suciedad y por malos hábitos de limpieza, contaminación, por supuesto, maquillaje que se queda ahí en la piel. Entonces, ¿qué es recomendable? Y desmaquílense siempre. Desmaquillarse siempre muy bien, pero muchas veces a mí me ha pasado, la verdad, confieso. Yo soy de las que trato de siempre desmaquillarme al 100, pero a veces... Excepto la borrachera. Es que te iba a decir, cuando te vas de fiesta, luego dices, ay, qué flojera, pero te desmaquillas y a veces yo me desmaquillo nada más como con toallitas. Con el mismo alcohol. Con el mismo alcohol, échame el tequila en la cara. Escupe y que caiga. No, no. Bueno, me limpio con la toallita, a veces húmedo con los algodoncitos, pero a veces digo, ay, ya me voy a acostar, tengo mucho sueño y no me pongo, por ejemplo, el jaboncito. Pues, ¿qué crees? Al día siguiente amanezco con un barrito por no haber usado también el jabón y limpiarme a profundidad. Bueno, ¿y qué tan recomendables son las limpiezas faciales? Yo las hago. Yo también. Creo que eso es importante liberar los poros y notas en inmediato mucha mayor luminosidad. Una vez al mes o una vez cada tres meses es lo recomendable, porque si no, dicen que sí, por más que te trates de quitar todo el maquillaje, la simple contaminación de la ciudad en la que vivimos es terrible y entonces sí necesitamos limpiezas profundas. Y está cada mes y medio, ¿no? Porque también estar manipulando tanto la piel provoca que te salgan granos. Y ¿saben qué les recomiendo yo? Que no usen esponjas, porque eso guarda muchísima bacteria. O de esas que se secan luego, luego. Sí, 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 por supuesto. Oigan, y también tenemos otro video ahí, a ver si no les da mucho asco. Pero ¿a poco no? Ay, Gaby. Esta cuestión de que nos reventamos los granitos, mira, y ahí van todos a verlo, ¿eh? Nos reventamos los granitos. Te dejaron las cámaras y todo. ¿A quién no le pasó esto? Que salpicaras al espejo. Guácala, guácala. Guácala. Ay, a todos nos pasó en algún momento. Pues claro, si se sufrí. Una vez el brimí uno y me cayó en el ojo. Lo dejé de hacer, qué asco, no están paradas. No vas a verlo, pero es una realidad. Oigan, bueno, para ir cerrando, fíjense también, ¿cómo podemos evitar el acné? Lavarse la cara dos veces al día, tomar mucha agua también, por supuesto, desmaquillarnos muy bien. El maquillaje, señores, hay que invertirle un poquito. Yo sé que a veces cuestan bien caros, pero siempre que diga no comedogénicos, porque si no, entonces eso nos va a producir más grasa también a la cara. Te tapa el poro y te saca granos. Exacto, y que estaba leyendo también que el spray, así que ojo para los chicos de maquillaje, porque si el spray te llega a caer en la cara, eso hace que también te tape el poro. El spray o el gel, imagínense, así que para todos los que nos ponemos también de repente gel, que no toque por favor la frente, simplemente nada más aquí arribita para no taparlo. Para que te salga en el cuerpo. Esos remedios de pasta de dientes y esas cosas, aguas, nada más te queman la piel. No sirve, exactamente. Y te erosionan más. ¿Y qué alimentos no nos funcionan? Pues el chocolate, nos encanta, pero sí nos llega a sacar barritos también. Toda la comida grasosa, como las nueces, por ejemplo, y los lácteos, está comprobado que los lácteos también... Porque es una comida grasosa, inflaman. Ay, pero qué delicia. Pero el chocolate sin azúcar, no. El chocolate así solito no se ha cagado. A mí no me importa el grano, a mí me gustan los lácteos y me encantan los quesos. Y a mí también, pero pues bueno, ya sabemos que a lo mejor al día siguiente tendremos un barrito y mejor conseguirse alguien que nos lo va a exprimir y vamos a ser felices. Y con eso nos... Estoy ya bailando.